Quiero que te vengas, mami no te vayas Quiero que te vengas, mami no te vayas Quiero que te vengas, tú me tienes por la lengua Llegó la hora de que empieces a sumar Como el calor de mi isla, baño te igual Mueve tu cuerpo a comparte la tumba No te detengas mami, baila la tumba En mi Cuba se suba, su suba Baila latino que ya se forma una rumba En mi Cuba se suba, su suba No te ríes con la hora de que empieces a sumar Pueden pensar, pueden hacer, pueden decir lo que quieran Las otras en el lavandos que es así My Music, Daniel Teño Fío Cancún, Caracas, Santo Domingo Barraquilla, Brasilia, San Juan, La Habana En mi Cuba se suba, su suba Baila latino que ya se forma una rumba En mi Cuba se suba, su suba Venga de reggae con adoradores, su suba Ya tú sabes, ya tú no conoces Me ha demostrado, Lodo ¿Quiénes son los dos?